Este es CNC Noticias. 32 departamentos en donde se ha reiniciado la construcción de más de 238 colegios que beneficiarán a miles de estudiantes. Más de 183 mil niños hoy son beneficiarios de estos más de 231 proyectos que se han beneficiado. El 77% de la inversión en educación está aquí. Y es que en la titánica labor de revivir estos elefantes blancos, el ente de control ha logrado reactivar 12 proyectos de infraestructura hospitalaria. Por eso es tan importante que las inversiones en salud, en saneamiento básico estén bien hechas. En cada uno de nuestros sectores, en el día a día las podamos lograr. Para que de una u otra manera, esa platica que es de todos los colombianos, llegue a quien más la necesita. San Andrés, el Eje Cafetero, Cauca y Chocó fueron algunos de los diferentes destinos visitados para agilizar la reactivación de las grandes obras de infraestructura. Entonces necesitamos es que ustedes lo hagan y lo hagan bien hecho. Obras que se contrataron en el 2010 y estuvieron paralizadas desde el 2015, que se han reactivado en febrero del 2020, gracias a la participación de la Contralorada General de la Nación. Adicionalmente, el ente de control ha emitido más de 396 alertas por presuntos sobrecostos, logrando una reducción circunstancial de estos, obteniendo beneficios para el patrimonio público por cerca de los 33 mil millones de pesos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias.